Bueno amigos, estamos en un video más a esta hora, Cindy, Chateagua Yo sentada estoy Entonces Hola, hola chicos, pues estamos aquí en un video más, verdad A donde ahora pues he descubierto algo ¿Qué será ese algo? De que estoy viendo de que esa mata no es del que yo sembré ¿Cuál? Esa mata, sino que es de un eje de caballo Ah, la de ayote Sí, la de ayote Ajá Esta Pues entonces ¿qué? ¿La vamos a cortar o de un solo desde el tronco? La vamos a cortar porque es más que de buen vicio, papá Ajá Entonces tenemos que cortarla Sí Machete, listo No le estoy leyendo, no le estoy leyendo No le estoy leyendo No le estoy leyendo No le estoy leyendo Vamos a ir siguiendo a Cindy a ver hasta donde encuentra el tronco Y desde a dónde viene? No le estoy leyendo vamos a cortarla por las orillas si por qué la oreilla vamos a cortar y después que se va a ir sacando el suelo por ahí estaba una planta de pepino esa es la que iba a cortar no la pepina estaba no sé si ya le pasó encima y hay disculpas que no habíamos estado subiendo videos pero eso nos atrasamos mucho así es amigo y pues anduvimos dando una pequeña chapeadita y ya descubrimos las paredes de pepino y ya va siendo tiempo que Cindy las pitelle y ya va creciendo para arriba bueno así continuamos acabo de descubrir que la cabra se comió el guayabo si de verdad si yo que anduve por ahí hace un buen rato me di cuenta ahora el chiribisco dejó pero tiene que llegar a recuperar con la aguita que le caiga y si ya es del pepino si no es que ya necesita las pitas ya y las varas y y no se vayan a perder la serie de videos mañana porque mañana inicia el polletón Cindy ya mañana 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 no será que mañana vamos a hacer otra cosa oh si es cierto que dice mañana otra cosa vamos a hacer que vamos a hacer mañana no le digo porque es una sorpresa bueno vaya si de usted que hace bueno de vez en cuando estas cosas como le vamos a hacer aquí y que juego no usted lo andaba pues ya esta es que hay una creencia es que hay una creencia que si usted inicia todo al revés termina mal bueno bueno como le digo una creencia que cree usted de eso mito realidad nadie no sabe no sé o sea le va a hacer punta para que no le cueste enterrarlos si porque no le cueste si porque no le cueste 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 ahí va ya un poquito más y ahí se va bueno bueno yo lo hago con amor muchas gracias mil gracias amigos por dejar ahí su comentario y decir la verdad que les gustan los videos que yo hago mil gracias amigo ahí y bendiciones para todos ustedes amigos y amigas donde va a iniciar acá para que no le cueste ahí esta perfecto si usted lo traía ahi esta perfecto si si no pero vamos a hacer punta a las dos puntos porque no me va a costar me va a costar meterla no esta puntadita 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 ya que le sirven bastante verdad ah? ya que le sirven si sabe que esta docando el agua nada mas les ayuda bastante si osea entre cuantos días ir a tener pepino entre poco verdad? si media vez empieza allí dijo con todos los poderes va a ser rápido va a ser rápido va a ser rápido y le voy a mostrar yo donde tenga el pepinito bien cholo ahi ahi ah 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 ahí lo tienes ya listo la vecina está alegre ah juh ah 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 ahí lo tienes ya listo vamos a ver que falta bueno amigos entonces nos vamos a ver en el próximo van bueno vamos a continuar el próximo vídeo de que el tiempo se nos terminó así para despedirse pues muchas bendiciones amigos besos y abrazos para todos los amigos y amigas verdad bendiciones